Lo primero que vamos a hacer es agarrar las tijeras y hacer cortes en la esquina del platito, de esta manera. Y después con nuestras manos vamos a partirlo de esta manera. Y ya nada más estiramos para que se vengan todas estas pistas de aquí. Y ahora con nuestras tijeras nada más emparejamos el corte que nos quede un rectángulo. En el recipiente vamos a poner la cola blanca y un chorrito de agua. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner pegamento al platito y le vamos a ir poniendo las tiritas de periódico, de esta manera. Volvemos a aplicar, de esta manera vamos a ir uniendo las tiritas de periódico, tanto por este lado como por este. Así hasta terminarlos los dejamos secar para continuar con el siguiente paso. Chicos, ahora con el pedacito de alambre y en otro de los platitos, antes de empezarle a poner lo del periódico, lo vamos a doblar y lo vamos a introducir haciendo dos hoyitos por el platito. Y por este lado lo que vamos a hacer es que lo vamos a enrollar. Porque esto nos va a servir para después colgarlo, que nos quede más o menos así. Y por este lado lo vamos a empezar a ponerle el periódico normal. Bueno, si se fijan aquí ya cubrí el alambrito. Entonces aquí ya terminé por este lado. Ahora aquí solo se trata de igualmente. Bueno chicos, así es como queda por la parte de enfrente. Y así es como nos queda por la parte de atrás donde lo vamos a colgar. El siguiente paso va a ser pintarlo con pintura acrílica. En este caso yo voy a usar pintura acrílica en color negro. Entonces vamos a pintar todos nuestros platitos en este color por un solo lado ahorita. Y también los vamos a poner a secar después de terminarlos de pintar. Y con el cúter lo vamos a pinchar aquí. Vamos a quitarle tanto la parte de abajo como la de arriba de la lata. Ya que lo tenemos así, vamos a emparejarlo. Y ahora vamos a recortar esto. Vamos a tratar de quitarle lo más que se pueda. Con las tijeras vamos a ir rodeando. Y con una limita puedes darle para afinar el corte. Ahora vamos a agarrar nuestro pedazo de aluminio. Y vamos a hacer figuras. Bueno, yo he cortado estos tres pedacitos de aluminio en cuadritos. Como ves, este es un pedazo de foamy o foamy. Y tengo aquí un lápiz sin punta. Como puedes ver, está muy chato. Para empezar voy a hacer como si fueran unos remaches. Y para esto lo que voy a hacer es hacerle un puntito aquí en cada esquina. Con el lápiz presionando. De esta manera. Lo voy a voltear. Si lo observas, los cuatro puntitos que están ahí. Y voy a darle con el mismo lápiz alrededor del puntito que marqué para que se resalte. Entonces así le hacemos a los cuatro como unos lunares. Voy a presionar así. En diferentes lugares. Y ahora le voy a dar vuelta y voy a hacer lo contrario. Ahora los voy a resaltar por este lado. Para que me quede así. Como unos lunarcitos. Bueno, en este volvemos a hacer los puntitos en las esquinas. Y ahora por el lado contrario voy a hacer como si fueran unas viboritas. Presionando bien. De esta manera. Y le voy a dar la vuelta. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a remarcar por un ladito. Para que esas curvitas resalten. Para que vean como queda. Y ahora lo que voy a hacer es aquí. Voy a hacer unas líneas. Ahora por el lado derecho. Por este lado. Bien marcadas. Lo regresamos. Lo volteamos. Y volvemos a marcar. Por la parte de arriba. Y por la parte de abajo. Las líneas que hicimos. El siguiente paso va a ser pintarlo. Vamos a agarrar un pedacito de esponja. Y vamos a agarrar color rojo. Vamos a mojar nuestra esponjita en la pintura. Y vamos a empezar a dar toquecitos. De esta manera. Pero también arrastrándola. Vamos a agarrar este amarillo. Es un amarillo canario. De la misma manera. Vamos a dar toques. Así. Y ahora vamos a usar el cobre o ocre. Y empiezo a darle toques. Para que nos quede así. Bueno chicos. Ya que se nos han secado. Nuestros cuadritos. Vamos a agarrar. Las laminitas que ya tenemos hechas. La pistola de silicón. Y bueno. Yo me voy a ayudar de este lápiz. Porque con el. Silicón caliente. El aluminio se pone muy muy caliente. Y no nos queremos quemar. Entonces. Yo le voy a poner silicón. En las cuatro orillas. Las cuatro esquinitas. De la lámina. Y lo voy a pegar de esta manera. Entonces. De esta manera. Si con el lápiz presionamos. Vamos a usar también. Un pincel si queremos. Para no tocar con nuestros dedos. Directamente. El aluminio. Y así. Le vamos a hacer. Con el resto. De nuestros cuadritos. Bueno. Y así es como nos queda ya. Con las laminitas pegadas. Bueno. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es que con otro pedacito. De aluminio. Vamos a cortar. Unas tiritas. Más o menos. Miden unos 6. 6. 7 centímetros. De largo. Por 2. 3 centímetros. De ancho. Aquí lo único. Que tenemos que checar. Antes de. Pegar. Es que todos. Los cuadritos. Nos queden. A la misma distancia. Tanto. En los lados. Como para abajo. Entonces. Podemos. Medir. Y hacer una marca. En cada cuadrito. A la distancia. Que vamos a poner. Nuestro. Nuestra lámina. Aquí. Hacemos una marca. A los 2 centímetros. Para saber. Que ahí es donde vamos a poner. La laminita. Y. Igualmente. De este lado. Tomamos. Nuestra regla. Y. Marcamos. A los 2 centímetros. Y también. Por la parte de abajo. Que es. Donde vamos a unirlo. Con. El siguiente cuadrito. De acá. Bueno chicos. Ya marcados. Nuestras. Nuestros cuadritos. Ya nada más. Es cuestión. De. Agarrar nuestra. Pistola de silicón. Aplicar. Suficiente. Silicón. De esta manera. De esta manera. Y. Con la ayuda. De un lápiz. Aplastamos. Acuérdense. Que la laminita. Tiene que quedar. En. Donde hicimos la marca. Bueno. Aquí ya pegada. La primera. Ahora voy a pegar. La segunda. De igual manera. Aplicamos silicón. Suficiente. Y. Hasta donde está la marca. Con la ayuda. De. Un lápiz. Para no quemarnos. Sostenemos un ratito. A que se seque. Bueno chicos. Déjenme mostrarles. Eh. Ya pegué. La primera línea. Y quería. Darles también. La recomendación. De que. Le pusieran. De la cinta. De esta. Que usan los pintores. Para reforzar. Nuestro. Nuestra unión. Por eso. No quise. Pintarla. Por la parte de atrás. Hasta no haberle pegado. Estas laminitas. Y ahora sí. Después de. Pegar esto. Se le puede pintar. Del color que ustedes quieran. Ahora vamos a continuar. Con. La. De aquí. La línea. Que sigue. Para abajo. Bueno chicos. Aquí les muestro. La segunda. Quilera. Ya pegada. Por la parte de abajo. Esta es por la parte de atrás. Vamos a voltearlo. Y. Así nos va quedando. Por la parte de enfrente. Nada más la primera. Y la última van a ir. A los lados pegados. Y los demás. Nada más por la parte de abajo. Bueno chicos. Aquí está ya. El trabajo terminado. Como pueden ver. Aquí les muestro. Un poquito más a detalle. Cada cuadrito. Como lo hice. Y como los pegué. Luce muy bien. Espero se animen. Y lo hagan. Y se diviertan. O que les ayude. Para. Alguna otra idea. Que tengan. Para poder adornar. Algún rinconcito. En su casa. Pues. Les agradezco mucho. Como siempre. Que me hayan acompañado. Una vez más. En los hobbies de Yola. Espero les haya gustado. Y que les sirva la idea. Y espero verte. En mi próximo tutorial. Gracias. Bye bye. Bye.